¿Cómo están? En esta ocasión vamos a aprender a descargar imágenes satelitales vía internet vamos a descargar banda por banda vamos a conocer sus características si es tipo Geotiff también las características de Landsat si es TM o ETM y diferentes características lo primero que hacemos es abrir el Goblin y ponemos SD Enter y elegimos esta página que está acá clic y entramos listo, ahora se va a mostrar la página donde vamos a descargar las imágenes satelitales bueno, hacemos clic acá en Math Search clic y acá tenemos la galería de imágenes tenemos por ejemplo la Landsat tenemos la famosa DEM STRM para generar las cubas de nivel por ejemplo y tenemos diferentes características en este caso solamente vamos a descargar unas imágenes de Landsat tenemos la ETM bueno, las ETM son las más actuales las ETM son un poco más antiguas y son interesantes primero las ETM y después vamos a ver las ETM perfecto activamos la casilla y luego en el mundo comenzamos a buscar cuál es la zona de interés bueno, un clic y nos acercamos un poco más un poco más un poco más ya estamos empezando a ver la cuadrícula nos acercamos un poco más y otro poquito más ahora, para seleccionar la zona activamos este icono que se encuentra acá que es una forma de puntero con una más que es para seleccionar mi área de descarga este que está acá es para deseleccionar mi área de descarga bueno, un clic activo esta parte y ahora selecciono cuál es el área bueno, por ejemplo quiero esta parte que está acá clic y automáticamente me va a seleccionar con un entorno amarillo y un fondo rojo un poco más oscuro bueno, tenemos cuatro imágenes en esta selección perfecto vamos a visualizar y la opción de descargar también un clic acá y acá me muestran las cuatro imágenes que encontró acá por ejemplo tenemos bueno, que acá un productor desconocido el tipo de quien ha producido estas imágenes y el tipo de imágenes importantes bsq o geotiff en la parte de geotiff por ejemplo es un poco más fácil porque en geotiff me almacena automáticamente ahí toda la data que quiere decir que cuando lo quiere abrir en ERDAS o ENVY automáticamente me va a cargar la imagen pero cuando tengo bsq no tiene una extensión por lo tanto voy a tener entre comillas problemas ya que no me va a levantar la imagen pero aquí en bsq me va a mostrar una data en esa data se encuentran las características de la imagen satelital por lo tanto de esa data la coloco cuando me pida ERDAS o ENVY para que me levante la imagen fácilmente y de ahí puedo exportar o importar como yo desea por ejemplo elegimos el sq porque es un poco más interesante ya el acá al hacer click por ejemplo me va a mostrar como una imagen perfecto entonces ya que seleccione voy a poner doulan que es descargar damos y me muestra una página en esta página que esta acá por ejemplo se van a encontrar todas las bandas que hay acá por ejemplo la banda 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 las 7 bandas tenemos la información que lo vamos a ver en siguiente y esa parte es súper importante señores ya descrevemos la banda 1 1 clic derecho guardar destino como y ubicamos donde lo quiero guardar yo lo voy a guardar en en D en la que voy a llamar satélite perfecto como banda 1 como banda 1 bueno a la vez puedo estar descargando más bandas claro que sí la banda 2 clic derecho guardar destino como y satélite guardar también quiero guardar la banda 3 a la vez perfecto sigo archivo guardar destino como me sale la carpeta para la ubicación y guardar y automáticamente me están descargando las 3 bandas por simultáneo ahora esperamos que culmine este proceso esperamos un poco bueno acaba de terminar una descarga que es la banda 3 ahora esperemos que termine descargar la banda 2 y la banda 1 acá observamos por ejemplo que la banda 2 ya está terminando de descargar y la banda 3 también falta poco bueno ya está acabando la banda 2 y todo esto que está acá se está almacenando una carpeta que hemos creado que se llama satélite bueno ya está la banda 2 ahora esperemos la banda 1 bueno ya se encuentra culminando la banda 1 de descargar y acabo perfecto terminaron las descargas ahora vamos a ver todo esto que sacaremos guardamos una carpeta que se llama satélite se acuerda vamos a ver lo guardamos en D una carpeta que se llama satélite acá está y acá está bueno tenemos las tres bandas ojo las bandas vienen comprimidas tenemos que descomprimirlas para luego poder usarlas de lo contrario no se va a poder usar vamos a descomprimir las imágenes tenemos la banda 1 listo ahora la banda 2 también de la misma manera descomprimimos listo listo ahora por finalizar la banda 3 de la misma manera listo 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 las bandas las bandas no tienen una extensión por ejemplo TIFF IMG diferentes extensiones por tal sentido cuando uno lo quiere abrir en ERDAS o en ENVI por ejemplo que son programas de procesamiento de imágenes satelitales va a ocurrir entre comillas un problema por qué porque no va a reconocer la data por lo tanto no va a querer abrir así que por eso que en la página hay un dato muy importante que es esto que está acá info.txt abrimos clic y acá vamos a observar la data de nuestra imagen satelital que es parte importantísima ahora esta data que está acá vamos a colocar cuando nos pidan en ENVI por ejemplo en ERDAS y automáticamente me va a cargar la imagen de lo contrario no me lo carga así que este dato que está acá tienen que guardarlo en la carpeta donde van a descargar sus imágenes clic perfecto aquí está este dato es súper importante no se olviden caballeros ahora cuando uno por ejemplo el tipo de imagen TIFF o GeoTIFF y es diferente el GeoTIFF por ejemplo queda almacenado la base de datos por tal sentido cuando yo quiera cargarlo en ENVI o ERDAS me va a cargar automáticamente las imágenes ahora después esto que se va a hacer vamos a abrirlo en ERDAS y vamos a abrirlo en ENVI y vamos a usar la información para poder cargar la imagen bueno eso lo vamos a hacer en otro video tutorial después vamos a hacer la fusión de bandas tanto en ERDAS como en ENVI y después un mosaico de imágenes como crear un mosaico en ERDAS y también en ENVI bueno más adelante un gusto caballeros y nos vemos en el siguiente video tutorial saludos gracias gracias